¿Cómo podré estar triste, como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si tú eres mi consuelo, me ayudas siempre aquí. Si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí.